Un panorama que se repite, pero acá multiplicado, varios ciclistas viajando en grupo. Nos hemos desviado por una autovía, salimos de la carretera más importante. En algunos minutos vamos a pasar por una zona, según me ha dicho Julito, de barbacoas, donde la gente va a hacer sus asados, porque aquí no se puede hacer asado en cualquier parte. Aquí para hacer determinadas cosas, incluso les comento que para hacer una fiesta hay que solicitar permisos, hay que estipular horarios, y cuando llega el horario está la policía presente, que es la encargada de controlar de que las cosas efectivamente se cumplan de acuerdo a lo pactado. Estamos viajando a una velocidad un poco más lenta de lo permitido. Como ven, aquí podemos viajar a cien, ahora a ochenta, ahora bajamos a sesenta kilómetros. Puentes que nos atraviesan, y cada vez más cerca la ciudad de Barcelona. Un ciclista solitario. Se sabe que pedalear solo representa un esfuerzo extra. Pero bueno, nunca sabemos las condiciones de vida de cada uno. De pronto es un solitario porque no tiene amigos, o es un recién inmigrado, todavía no ha hecho un círculo de amistad que le permita compartir con otros. Pero bueno, son historias. Y ahí la gente... Acá, bar, restaurante. La gente que viene a comer. La policía controlando. Policías controlando el tránsito. Y aquí, el evento donde ahí vemos el humo y miles de personas que van a disfrutar de estas barbacoas. ¡Guau! Lástima, no le podemos transmitir a través del video el olor asado que se siente por acá. ¡Guau! Miles y miles. Me parece que aquí se están asando alguna tonelada de carne. ¡Buen provecho! La zona de aparcamiento, repleta. ¡Seguimos! ¡Rumbo a Barcelona! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Eh? ¿Había gente o no? Bueno, Mario. ¿Te queríamos morir? Lo que pasa es que hay un alto también del PSOE. ¡Ah! Como que vi. Era un curso político, ¿viste? ¿Qué sabéis que hacer? Pero igual hay gente, ¿eh? Ya había. Y también hay una parte de gente como nosotros que si queremos venir a comer, comemos. ¡Ajá! En la viva, en la viva. Ahora ya se va. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!